hola amigos de youtube es un gusto para mí presentarles la colección de monedas antiguas de estados unidos que he coleccionado en el transcurso de varios años esta que tengo aquí es la liberty de 1923 es de 90% plata tenemos varias de ellas esta es la parte de atrás todas estas monedas son coleccionables tenemos diferentes versiones de ellas estas son de los años 23 la que está enseñando el águila es la del año 22 tenemos también la half dollar es mitad de dólar este es del año 1940 tenemos también monedas pequeñas estos dimes monedas de a 10 que le dicen dimes en inglés tenemos una de inglaterra estas de 1913 una moneda muy antigua todas estas monedas estuvieron en circulación hace tiempo tenemos esta aquí son monedas monedas de oro cada una de 22 quilates cada una de 5 dólares monedas que no están en circulación más tienen la estatua de la libertad caminante la que dicen es liberty walking o walker liberty tenemos varias diferentes tipos de moneda otro día era un vídeo mejor editado y más hecho por ahora sólo quería compartir con los amantes de la colección de monedas este tipo de monedas tenemos todo tipo de moneda desde oro plata hasta monedas de cobre o bronce como este estatua de este rostro quiero decir de la cara de un indio moneda norteamericana de 1903 tal vez nos distingue mucho por la la calidad del teléfono el vídeo tenemos una aquí también de una moneda del presidente eisenhower es esta que está acá moneda de 1971 era de aproximadamente 50 a 60 por ciento plata las que claro me gustan más son las de oro porque es un metal bastante raro y sobre todo la pureza espero les haya gustado el vídeo para después de compartir